Comenzamos hace cinco años aproximadamente con el torneo de Maxi Basket Pampeano, así lo llamamos, en el cual, bueno, a raíz de que hay una cantidad importante de jugadores de básquet ya sin actividad y que todavía queremos seguir corriendo un rato con un árbitro y una pelota, la gente de Santa Rosa, ahora está la gente de Rally Call, la gente de Alvear, estuvo la gente de Castex en algún momento, hemos tratado de incorporar a todos los chicos que tenemos todavía ganas de correr un poco, así que ya este es el quinto año que venimos con este proceso y bueno, tratamos de, sobre todo, de que empiece y que termine, de que la pasemos bien y que creo que ese objetivo se está logrando todos los años, gracias a Dios. Son seis equipos, no pudo participar Santa Rosa, que yo creo que el año que viene lo vamos a poder recuperar, All Boys, hay equipos de Rally Call, hay equipos de Intendente Alvear y hay cuatro equipos de Pico, un equipo nuevo también que se agregó este año, así que bueno, es un proceso en el cual despacito tratamos de conformar una masa crítica de jugadores y de equipos que se sientan cómodos jugando, cada uno tiene su propia organización interna, pero nosotros en el grupo nuestro somos los que hemos comenzado ya hace bastante tiempo, hace casi siete años, a juntarnos regularmente a entrenar con un entrenador y hemos tratado de darle una cierta organización, digamos. Ahora ya, en los últimos años, los demás equipos también lo han hecho y eso siempre rinde sus frutos, te da un cierto orden para la toma de decisiones y para estar un poco más organizados entre todos nosotros, nos alternamos, algunas veces juega uno, otras veces juega otro, como en todo equipo, así que creo que eso también mantiene una cierta organización interna que sana para todos, así que tanto los chicos de los otros equipos también se han dado cuenta que te tenés que juntar regularmente, que tenés que tener una cierta estructura como para llegar al domingo en buen estado, porque también todos quieren de alguna manera llevárselo dos puntos a casa, ¿no es cierto? Se jugaron dos partidos aquí y se jugó un partido en Realicó, en el cual Realicó recibió al VIAR. Ahora este fin de semana hay doble jornada en el Gigante de la Avenida, en el Club Sportivo Independiente, a las 18 horas y a las 20 horas. Nosotros trato de que el maxi básquet se juegue el domingo, que sea el día en el cual la gente sepa que ese día, 6 de la tarde u 8 de la noche, va a haber básquet independiente en este caso. Hay mucha oferta para ir a otros lados, digamos, tenemos que lograr que Pico sea también una sede interesante como para convocar equipos de otra ciudad o a lo mejor poder sumar a otros equipos dentro de la estructura que nosotros tenemos. Así que sí, es algo que está en mi cabeza y que vamos a ver de qué manera lo podemos plasmar. Así que bueno, los esperamos a todo aquel que tenga ganas de ver viejas caras conocidas, como para que puedan disfrutar del básquet también.